Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a nuestro programa, la Resulta. Resulta que, hoy en día, a petición de los estudiantes, se ha vuelto muy polémico la siguiente... Polémica, ¿sí? La incorporación de una nueva materia. Resulta que nos incorporaron a la materia de psicología. ¿Pueden creer eso? ¿Más? Todo esto gracias a petición de los alumnos. ¡Materias! 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 Por otro lado, les podríamos comentar que la Unión Soviética tiene un serio tema de estudio, que sería la atención pre-competitiva. ¡No! ¡No! ¿Qué tal? No se muevan, no se muevan. Me están comentando que alguien ha terminado su manual, eh. Esperen a verlo. Hola, soy Mayner. Terminé mi manual. Me divertí mucho. Fue genial Gracias a todos ustedes Lo logré Que chido Que emotivo, ¿no? Vaya Este cabrón sí Sí que rocha felicidad Muy bien ¿Ya cortó? Ya cortó Apenas estoy leyendo aquí el documento Sigue grabando Sigue grabando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?